Cuando quieras Venga, ahora hazlo otra vez Venga, ahora hazlo otra vez No, hazlo otra vez No, hazlo otra vez Un pez Levantalo un poco y lo llevas hacia tu cara Si lo llevas hacia tu cara se mueve mejor Eso es, ahí Qué guay, Diego ¿Te has comido bien? No, no, moviendo, moviéndolo El, gordi, el iPad Tienes que mover el iPad Diego, mírame un momento Diego, mírame un momento Diego, mírame Diego Diego No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!